¡Ay, ay, ay! Porque si estuviera borracha, no estuviera parada. Tiene lógica, tiene lógica. Se maneja los borrachos. Así dijo Chubar en España, si estuviera borracha, no estuviera parada. Así dijo el diablo también. Estaba vomitado, estaba. ¿Cuándo? Limpia esto, ¿por qué no está así? ¿Con una toallita, hija? Mira, mira. Lo estás huevando o estás conquistándolo? Para quedar su nivel. Quiero decir que ella necesita tacones para quedar al mismo nivel. Díganle. Cuéntale que volteó a la foto. Ah, Camila. ¿Viste la foto que vos le habías mandado a Cerva? Esto estaba así, mira. Y lo volteó. Él lo volteó. Así, ve. Y adivinen a quién lo hizo. Adivinen a quién lo hizo. ¿Adivinen a quién lo hizo? No, hombre. Mira cómo está a todos lados. Lo agarraron así y le hicieron así. Él lo volteó, Camila. Eso sí es cierto. Sí, sí es cierto. Y usted con tanto cariño. Lo que tanto te esforzaste, ese detalle que tuviste, para que hiciera eso, no, Camila. Las cosas no funcionan así. Imagínese un par de minutos que usted no estaba así. Imagínese. Todo lo que pasó. Ya no viene el tiempo. No hubiera pasado. Esos besos no eran sino besos. Vaya. Entonces, aquí, Ulises. Luche por el amor. Ulises, aquí, la respuesta. Voy a tener esa. Quiero darle, Dios, pase. Póngase allá, por favor, Carmen. Hasta la Carmen tiene miedo. Y vos, ¿cómo podés ser tan valiente, papá? Ahorita me va a decir, claro, a quién quiere su vida. Eso, 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 eso. Si no, hasta aquí que se termine esto y ya. Y no ha pasado nada, ¿va? Voy a contar hasta tres. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Cuánto, chica! Esta sí es tóxica. Uno. Uno. Un y medio. Dos y medio. ¡No, hija! ¡Un y medio! Está borracha, está borracha, pero tampoco. Está borracha, pero tampoco. Uno y medio. Uno y medio. Uno a cincuenta. Dos y medio. No, dos, 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 dos. Dos, hija. Dos. 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 No es nada, el counter de tóxicos. Fíjate bien, mira, mira la zarquita, la ojos claros, la de la unión, pelo largo. Mientras, mientras la de las delicias, la que no se arregla, la greñuda, la que te trata mal, la que te traiciona, la que te traiciona, la que está con cuatro a la vez, cinco, se amenaza de muerta, la que te promete fidelidad, que te promete serte fiel, hasta te prometió rebajar cosas que no ha hecho en dos, tres meses, cinco meses ya, a vos te lo está prometiendo, mientras la, 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 la que ella que, ay, no, la que no pasó el examen psicológico. Diga, pues cuente, boludo, no va a opinar. Uno y medio. No tengo paciencia para esto. No tengo paciencia. Va para atrás. Ay, que me da ganas, Tadeo. Ah, no, 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 no. Cierto, cierto, cierto. A mí me recuerda que viene de alguien que así se pone cuando toma. No, no. Uno. Un y medio. Un y medio. Dos. No, 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 no. No tiene valor. ¿Qué va a hacer? No tiene valor. No tiene valor. No tiene valor de hacerle una cara de él. No, no. No responde ahorita que le voy a contar. Uy, no, yo cacho de tenerla. Se acaba todo, se acaba. No tiene valor de hacerlo de frente de él. Se acaba todo, entonces. Se acaba todo también. Miren la cara. Es que tiene cara de... Me como los chocolate y todo. Tiene cara de mala. Sí, me voy a hacer. Y agarramos. Oh, despinicado. Ah, pues no, chiquito. Imagínate. No tenemos la situación, llavecito. Imagínate tu chipilín así, chiquito. Y que te lo agarre así. Mirá, mirá. Ah. Ay, después te lo vas a comer, Paco, ¿cómo te lo vas a comer? Y después lo vas a los sopes. Y la tenía agarrada casi de las nalgas. Sí, sí. Cierto, cierto. Cámaras así, así. Sí. Le decía a usted que... Gracias por la palabra bonita que me ha dado. Le dice nada. Usted tiene más que en ahí baño, le decía. Y viera que se le cayó algo ahí a la carne y agachó así. Y hasta aquí. No, amiga. ¿Quién va? Vaya, chuleta, la decisión es tuya. Tener dos opciones. Criarte de ese mal, viejo. Estás a punto. El cáncer, el eliminaje cáncer de un solo, viejo. El eliminaje cáncer de raíz. Estoy hablando. Ay, 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 chuleta. Saliste de allí, papá. Ay, no, Dios. Y ella te tira besos. ¿Qué? ¿Qué? Mira que ellas ni siquiera rasgos de enojada tienen. Eso te tira así. No, está jodido, chuleta. ¿Y la pez? Es el moño, viejo. Sí, mi amiga. Bueno, que cuando está en el hoyo no mira la salida. ¿Soy yo o es azorro? Ay, ya. ¿Estoy hablando? Ay, así me gustaría. Cuente, pues. Ahora sí. Pues ya cuenta, contá. Ya, contá. Uno. Decile las condiciones para que sepa, para que después de que no diga que no le dijiste. Vaya, si llegas a contar hasta tres y él no elige, ¿qué significa? Se olvida de mí. Ajá. Que no te busque. Y que no me busque. Y que le explique a mi mami. ¿Ok? Allá está. ¿Qué pasa? Qué fuerte. Y a mi casa. Y vuelvo a poner ni un pie. Vaya, ni un pie. Ni de noche ni de día. Ni de noche ni de día. Pero ahí está correcto porque ni un pie. O sea que. Para los dos, para ninguno de los dos. Ajá. No más de uno. No más de dos. No más de dos. Ni un pie. No pedí permiso a mi mami, así que. Pero los dos. ¿Qué se fue con otra? Porque mi mami lo cree que hay. Es un santito. Pero se va a quedar. Pero se va a quedar. Pero te deja. Pero te va a dejar. ¿Por quién? ¿Por quién te va a dejar? ¿Por una qué? Por una. Uy. Uy. Él es nieto. Él es nieto. Él es nieto. Pero no. No le lleva atrás. Va a ganar una camila. ¿Va? ¿A quién es quién? No, no se sabe. ¿Qué, mi amor? Sí, está bueno. Esto hubiera traído una pata de pollo. Aquí el abuelo es el pato. Pues traiga palomita. Porque este de dama está bueno. Y olvídese que va a comer pancho. Ah. Ahí sí lo creo. Mira, para Carmen le da. El pancho no cambia. Es lo mismo. El tamaño no es mamá. La alerta es igual. ¿No va a comer pancho aquí para allá? También para aquí. Vale. Todo lo que quieras allá ve. Desayuno, el barco y cena. Vale. Porque él va a proponer matrimonios también. Sí. Está comprado. Vaya. Entonces, si no te responde, que se olvide de vos. Que vaya a explicarle a tu mamá y que le diga que te dejó por una. Cualquiera. Una cualquiera. Uuuh. Cualquiera. Ok. Entonces, ahora que ya Chuleta sabe las condiciones. Dele. Cuéntale, pues. Uno. Un y medio. Dos y medio. Y tres y medio. ¿Qué pasaste, vos? No, no dijo nada. Es que él tenía que responder. Él tenía que responder. Y si no respondía, ¿qué pasaba? No, ya dije ya. ¿Tres y medio? Es que es tarde de dos y medio a tres y medio. No te atrepo, no te atrepo. No te atrepo. Ha empezado, vos andas tocadita, ¿no? No te atrepo. Entendemos. ¿Por qué dices tres y medio? De uno al tres. Ay, ya era loca. Y con eso pasó. Es del uno al tres. Te entendemos porque no andas bien. No andas bien. O sea, nunca andas bien, pero hoy estás peor. Ando bien, cama. A ver, dale, pues. Cuénteme. Uno y medio. Uno. Ay, que yo ya no puedo. Yo no puedo tener paciencia para eso. Dale, pues. Uno. Uno. Uno y medio. Uno y medio. Dos. Dos. Dos y medio. Dos y medio. Tres. Segunda opción, te dijo. Sí. Sí, tienes razón, segunda opción. Ahí está. Ahí está, perra, ahí está, perra. Chuleta. Chuleta. No, 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 no. No, 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 no. Ayudemos. Segunda opción, te dijo. ¿No viste la carita de contenta que puso la que ella? No, yo ya. Ay, no. No sé. Los hombres indecisos no me gustan. No, es que no está indeciso, está decidido. Está decidido. Imagínese primero, a mí me dijo en el oído, ustedes no vieron, pero a mí me dijo, mira, mi amor, si la Camila se pone más borracha, me quedo con vos. Ah, la Camila se despertó. Lástima porque no lo escuchamos. Este sí es un hombre decidido. Está decidido a morir. ¿Usted es celoso? De reinicio el poco a la Cataleya. A mejor a Ulises. A Ulises. A Ulises, creo que él es el que necesita. Pero mira, la cena era de la Camila pidiendo disculpas y ahora resulta que aquel está arrodillado. Por de verdad le pedí disculpas, entonces él cometió el dolor. Chuleta. Chuleta. Levantate de ahí. Oí, Sugar. Sugar. Oí, Sugar. Dile a la mamá. Dile a la Camila que no es tan fácil. El diablo. El diablo es tan fácil, usted lo sabe bien. A mí sí chistas con algo porque a mí me da risa lo que estoy haciendo. Bueno, yo voy a arreglar mejor las luces, viejo. ¿Cuándo la invitará a cortar el oroco otra vez? De veras, Camila, ya ahorita tiene flores del oroco. Hasta de noche puedo ir yo. Tengo una lámpara. ¿Y ya tienes tiempo de decirme que no la voy a dejar? No sé. En otras palabras, no es tan difícil como decís, Camila. Camilita. Chuleta. Levantate de ahí. Vaya. ¿Se escucharon? Y a nuestras mamás. Carmen, no te da lástima ver un hombre así, arrodillado, arrodillado, humillado. Se ha rechazado. Pensé que yo iba a ser humillada, pero no. Dios lo tenga, su santo. ¿Quién envía a prueba? ¿Qué dice? No, es que esto no llega a los 30 años. Sí, es que con la Camila no creo, es que no es normal.